¿Qué es Isaac Newton? Decidió subirse a hombros de gigantes. Con esto quería decir que sus méritos, los de Isaac Newton, venían dados por los descubrimientos que otros hicieron antes que él, que se limitó a seguir sus enseñanzas y hallazgos y a aportar la visión de la nueva realidad que proporcionaba esta nueva perspectiva. Lo que se desprende de esto es que su aportación al entendimiento de la vida fue debido a que se fió de las experiencias que otros tuvieron antes que él. Creyó en su sabiduría y este legado fue el que le proporcionó la ventaja que contemporáneos suyos no supieron aprovechar. Isaac Newton tenía la sensación de vivir a hombros de gigantes, de genios, de lúcidas cabezas que antes que él sacaron conclusiones importantes sobre conceptos vitales. Por eso lo complicado se tornó fácil y lo imposible se hizo realidad. Tenemos a continuación los consejos para una vista saludable que nos llegan desde Itapúa, de la mano del doctor Marco Bogado. Muy buenas tardes, nuestros queridos oyentes del programa de herramientas para crecer. Hoy en nuestro bloque de consejos para una vista saludable hablaremos acerca de la conjuntivitis alérgica, que tiene relación con la cápsula número 2, acerca de la conjuntivitis, y también tiene relación con nuestra cápsula anterior que hablamos con el quiratocomo, que si recordamos también tiene relación con los tratamientos asesivos que se producen generalmente en pacientes alérgicos. Entonces, ¿qué es la conjuntivitis alérgica? La conjuntiva, como habíamos dicho en el cápsula número 2, es un tejido transparente que recorre al interior del globo ocular, de los párpados. La conjuntivitis alérgica o alergia ocular ocurre cuando ese tejido, esa conjuntiva, se inflama o se hincha, debido a la reacción a un alergén, que puede ser por ejemplo polen, lacaspa, el moho, u otras sustancias que causan alergia. ¿Qué síntomas provoca ciertamente la conjuntivitis? La conjuntivitis alérgica puede aparecer desde la zona estacional, que generalmente está asociada por ejemplo al periodo como la primavera, o también puede ser peremne, que son síntomas que están presentados durante todo el año. Son los que trabajamos o por la vez, algunos síntomas pueden ser desde picazón, escosor de los ojos, hinchazón de los párpados, generalmente por las mañanas, ojos llorosos y lagrimeo, visión borrosa temporal, secreciones, generalmente tipo acuoso o viscoso, enrojecimiento ocular debido a la dilatación de los vasos en línea de la conjuntiva. ¿Cuáles pueden ser sus causas? La posición de los ojos, sustancias que causan alergia, produce negación de una sustancia que se conoce como histamina, que conoce la inflamación de los vasos en línea de la conjuntiva. Los alergienos que causan los síntomas, varían la persona a la otra y dependen también de la zona geográfica, pero en general, digamos, causantes de conjuntivitud de energía pueden ser el polen, el moho, la caspa y pelos de los animales domésticos, los ácaros, los productos cosméticos. Hay épocas del año en la cual hay mayor concentración de estos alergenos, como dijimos en primavera, sobre todo después de la acumulación de polen, sobre todo en los días calurosos, secos, de vento, secos que estamos teniendo últimamente, los síntomas pueden aumentar. Los días húmedos, fríos, lluviosos, generalmente hay mayor concentración de polen en el ambiente. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la conjuntividad alérgica? Es clínico, en la que lo realizan los tamólogos, y a veces también se pueden realizar varias pruebas e exámenes que incluyen, por ejemplo, la prueba de osinógenos, que es un determinado tipo de lóbulos bajos que está aumentado en la conjuntivitis, la detección de pequeñas protuberancias, la conjuntiva, las papilas, que lo hacemos en el examen clínico, de vertir el parto, también pueden ser de utilidad las pruebas de reacción cutánea, que den positiva a un determinado alergeno. El tratamiento dependerá del momento del proceso en que se encuentra la conjuntivitis, y lo posible tenemos que hacer prevención, para ello es muy importante reducir la exposición de todos los alergenos, de una manera que se pueda, sobre todo el consejo útil es mantener las montañas cerradas, utilizar aire relacionado con filtro, también evitar en lo posible realizar actividades en el aire libre, cuando hay mucha concentración de polen en el ambiente, si hay viajados de polen en el ambiente, entonces también se le da una protección con los gafos de sol, puede ser de utilidad. Por otro lado, para evitar o aliviar los síntomas, podemos utilizar botones de lubricante polares, o salarismas artificiales, puede aplicar compresas frías en los ojos, evitar lo posible también el buro de tabaco, porque el otro modo en general deber es estar antestermílico, que sea el efecto tópico o el neurin, o el neurin, o el neuron, también pueden ser tratados de híteroides, o tal de todos los gafos de los gafos. Pero bueno, si nos vienen siempre, les voy a apoyar a todos los gafos, si se presentan estos síntomas, la que no tiene la técnica, la que no tiene la que estos conceptos, que no tienen muchos años, desde el sur, y todos los gafos. En Radio Nacional del Paraguay, en las lindas para crecer. A M920, vamos para saludar a Amelia Quintana, del Rotary Club Trinidad de la Ciudad Asunción, también a Daniel Ibarra, a Lisa Arzamendi en la Ciudad de Yaguarón, a nuestro querido profesor Alfredo Boraleski, que también nos está acompañando, a Andrés Legal desde el Ministerio de Hacienda, y evidentemente a todos los compañeros del Colegio Nacional de la Capital, de donde somos egresados, y hemos coincidido en las aulas con Alberto Arrua. Te cuento un poco más, quién es Albert Arrua, quien conocemos así con mucho aprecio. Es licenciado en Administración por la Universidad Nacional de Asunción, fue docente en varias instituciones, en varias universidades privadas, y desde el punto de vista laboral, ocupó diferentes cargos como jefe de talento humano, gerente regional, gerente comercial, en varias empresas, y actualmente es propietario. Teníamos nuestra discusión nosotros, semanas antes de este programa, con respecto a llamarle o no empresario. Le hice unas cuantas preguntas. Y quiero contarte, que ahora tenemos buenas noticias, Chaco Paraguayo, Félix Fariña, muy buenas tardes. Félix Fariña, otro referente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción, compañero. Félix, buenas noticias. Gracias. 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 Asimismo de esa maravillosa costanera. Félix Farinha, muy agradecido por buenas noticias. Chaco Paraguayo, Dios mediante será hasta el próximo martes. Un abrazo. Y volvemos hasta estudios porque vamos a conversar justamente con Albert Arruga, nuestro querido Albert Arruga, acerca de un tema, mira, que puede sonarte fuerte y ya te anticipamos que tenemos mucho para aprender, pero él nos decía, aprender del estiércol. ¿Cómo es eso, Albert Arroyo? ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estamos? Bienvenido. Gracias, Juan Carlos, por la invitación. Y un saludo a la gente que nos está escuchando, a todos los amigos, y en especial a mi gente, a mi familia, amigos que también me están prendidos, mi señora cruza y mi hija, que están ahí. Y tenemos muchos temas, a ver si nos alcanza el tiempo. Emprendedores, una raza especial, el liderazgo, cómo enfrentar una caída justamente porque emprender no es fácil, tiene sus desafíos, una herramienta muy útil pero poco utilizada como la planificación, los valores éticos y convicciones entre muchas cosas que vamos a compartir contigo. ¿Por dónde arrancamos, Albert? Mira, yo creo que acá estoy leyendo algo que me llamó mucho la atención de una persona en la cual yo siempre sigo, para ser un gran campeón tienes que creer que eres el mejor. Y por ahí siempre viene la ansia de emprender algo, creer en uno mismo, en iniciar algo, en empezar algo propio. Empezar o aprender el estirco generalmente, yo lo digo generalmente, porque por el camino, por el trayecto, uno tiene ciertas dificultades. Nada es fácil. Y ahí está la diferencia entre un buen emprendedor y un que quiere serlo, ¿verdad? El emprendedor sigue el camino, a pesar de todas las dificultades que pueden estar ocurriendo, las idas y venidas de siempre. Y uno aprende eso, ¿verdad? Aprende siempre de la experiencia que tuvo generalmente en los antiguos trabajos. Emprender no es nada fácil. Hay que caer siempre y hay que seguir con la misma fe, ¿verdad? Y con toda certeza, el emprendedor, el empresario, es alguien con una piel bastante gruesa. Bueno, por supuesto. Justamente por lo que decís de esos aprendizajes, porque sobre todo es alguien que aprende a utilizar de una manera óptima todos los recursos que están a su alcance. Y por sobre todo, al empezar siempre los recursos son mínimos. Ahora, en lo que cuenta mi experiencia, más que nada es la experiencia que vamos a estar comentando hoy, ¿verdad? Los recursos siempre fueron mínimos. Más que nada, antes de una buena planificación, vamos a ir hablando de los temas así, de temas calcíados, ¿verdad? Yo creo que siempre hay que tener una buena visión. Hay que tener una buena visión, y esa visión hay que alimentarla siempre con muy buenísima motivación, ¿verdad? De una determinación constante. De saber de lo que uno va a pasar, ¿verdad? Cuáles son los desafíos que uno va a tropezar. Y uno debe seguir manteniendo en eso, ¿verdad? Los recursos siempre son mínimos, ¿no? Por eso el emprendedor no significa tener un recurso gigantesco. Empezar a decir, mirá, yo voy a tener que hacer esto, voy a tener que hacer esto, no. Eso va a ir a la medida y al tiempo uno lo va a planificando en el tiempo, ¿verdad? Pero los recursos siempre son mínimos. Inclusive, hasta los recursos vienen siempre de cuentas externas. Uno de repente no tiene nada, ¿verdad? Uno se encuentra en el camino sin nada. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿verdad? Y entonces ahí es donde empieza a tallar la imaginación y empiezan a aparecer los recursos, ¿verdad? Y así, uno va empezando de esa forma, ¿verdad? Los recursos van teniendo. Y a medida que van teniendo, a medida que se van a ir viendo las cosas, uno sin darse cuenta se va presentando ya algo como un proyecto ya es un testable, ¿verdad? Y después comienza lo más difícil, la contratación de gente, ¿verdad? Y en tu caso, tuviste una amplia experiencia en el sector privado y cuando decidiste meterte al ruedo de los emprendedores, optaste por el mundo de los servicios. En este caso, ¿un contact center, Alberto? Contact center. Tenemos hace un año que mi señora empezamos a abrir este emprendimiento, un producentro, empezamos a prestar servicio a las empresas. Nos dedicamos mucho a las cuestiones de la calidad. La calidad y nos basamos en algo como pilar fundamental, siempre la honestidad. Yo creo que también es eso, el tema de la honestidad, en cuanto vas a emprender algo, entra mucho a tallar. Yo te comento una experiencia mía que yo que era en mi colon, no sabía a dónde iba a conseguir las máquinas, ¿verdad? Pero hubo un empresario muy conocido, ¿verdad? Dentro del medio, en el cual yo tenía un contrato firmado y le pedí, ¿no, doctor? Tengo, ¿qué tal vez decimos un niño? Me dice, mira, yo en estos papajes no, pero tengo las herramientas al cual te voy a poder ayudar en esto, ¿verdad? Como una propuesta de negocio. Es una propuesta de negocio, ¿verdad? Y uno, cuando es emprendedor, no tiene que mirar también con quién está enfrente, ¿verdad? Todos somos personas, ¿verdad? Todos tenemos los mismos brazos, las mismas piernas. Entonces, uno tiene que hablar sobre, no tiene que tener ese temor de ya conversar con la persona. Pero, ¿qué es lo que valió para que esa persona quizás alguna vez me reciba, ok? Es un trabajo honesto que uno desarrolló durante tanto tiempo, ¿verdad? Es un trabajo bien hecho. Eso iba sumando. Entonces, la gente hoy en día te conoce por ese lado. Uno va haciendo su camino, su trayectoria. Claro, va haciendo su trayectoria, su camino y eso te abre puertas, ¿verdad? A veces pensamos que a veces no es así. A veces decimos que para emprender necesitamos esto, necesitamos fe, necesitamos una sesión, necesitamos mucha plata. Pero no es tanto así también, ¿verdad? Uno, cuando va a iniciar, tiene que tratar de pensar en que los colegios, costos deben ser mínimos para tratar de maximizar la máxima utilidad posible, ¿verdad? Porque tú en el camino, probablemente te vas a encontrar con miles y miles de dificultades y ahí es donde vas a necesitar más la fuente de financiación y algo más. Pero eso ya serían cosas externas que es producto del negocio, ¿verdad? Y así, uno va teniendo esa experiencia, Juan Carlos, y eso te abre las puertas, ¿verdad? Tener una base sólida, trabajar bien, aprender constantemente. A mí me valió ese aprendizaje constante de buenos mentores que tuve, directores de empresas, lugares de trabajo donde aprendí muchísimo de ellos. Ellos constantemente iban alimentando mi conocimiento en eso y, pues, sobre todo, iban plasmando eso en el mismo lugar de trabajo con el equipo de trabajo. De hecho, que llega un cierto tiempo donde uno llega, se cansa y dice, mi nada, mi nada, quiero emprender algo y ahí fue cuando iniciamos todo esto, ¿no? Y tengo que contarte que aquellos que quieran participar de nuestro sorteo de esta tarde, que lo vamos a hacer a las 17 y 45 de esta tarde, que tenés que enviar un mensaje de WhatsApp al 0981-517777, 0981-517777. Esta misma tarde hacemos el sorteo y entregamos los premios Gentileza de Celina Alescano, una importante empresa del barrio Sajonia, recordamos que no podemos mencionar las marcas, y un instituto superior de la calle Colón que nos envió este obsequio para todos nuestros oyentes. Estamos conversando con Alberto Arruga, para nosotros, Albert Arruga, justamente acerca de emprender con liderazgo y volver a empezar. Albert, aquí nos señalaste algo sumamente relevante, ¿cómo enfrentar una caída cuando uno emprende? Cuando uno emprende, muchas veces, como te decía, se encuentran miles de dificultades. No es todo color de rosa. No todo es color de rosa. Eso tenemos que saber bien. Y ahí radica muchas veces la diferencia en la gente. Cuando va a emprender algo, esto lo tiene que dar el tiempo. Ser persistente, la fe en el auto, siempre van a existir. Yo siempre hago el ejemplo de un surfista. Es el ejemplo que más suelos. El surfista y las olas en el mar. Sí, por eso, ¿verdad? Porque está el surfista, que es ya una persona bastante experimentada en el tema. Por más que le vengan olas grandes, él lo único que hace es ponerse al costado y las olas pasan. Pero él siempre continúa. Sin embargo, aquel que está iniciando recién, por más que venga una ola grande siempre, se encuentra con ciertas dificultades. No sabe qué va a hacer, qué rumbo va a hacer. Y se encuentran en esa tropieza, o se encuentran en el frente, en esa ola. Y ahí él toma la decisión. O continuar, o volver a intentar, o dejar de lado de hacer eso. Y enfrentar generalmente una crisis es algo que es nada fácil. No es nada fácil. Entonces, yo más que nada aconsejo que siempre le doy a la gente. Ni nada, continuar, no vaya a existir esto. Persistencia, perseverar. En esto, porque las personas que generalmente siempre perseveran son las que más van a continuar en esto. Efectivamente. Álvar Arrúa, hablando de emprender con liderazgo, en Radio Nacional del Paraguay, llega el compañero Filemón Gómez con la mejor selección musical para dos. Ahí ya igual se ha hecho. ¿En eso? Sí. Sí. Acá no se ha salvado. Todo se graba. Aquí, haciendo este programa dos años. Lindo porque es educativo, es académico. Mucha gente que, de forma desinteresada, comparte conocimientos, experiencias. Si bien es cierto, nosotros estamos muy orientados al sector universitario, no es una condición. O sea, educamos a gente que haga algo bueno por los demás. En tu caso, en primer lugar, querer compartir tu conocimiento. Y en segundo lugar, dar fuentes de empleo. Que es algo que, en estas circunstancias, como está nuestro país, necesitamos. Y considerando el sector en el que vos estás, regularmente, en un área donde se da ese primer empleo. Y las personas llegan, algunos con muchas virtudes, pero también con una mochilita que implica una inversión por parte de tu empresa. Entonces, me imagino, capacitación, dicción, escritura rápida, qué sé yo. Ese tipo de cosas que se nos va a hacer comentar de cómo prepararse para trabajar en el sector de los servicios. Sí, eso es importante, porque la rotación es bastante grande. Porque están las nuevas generaciones también, los milenials que tienen, vienen con otras aspiraciones, con otros números. Nosotros venimos de un colegio donde la disciplina era ley marcial, ya hoy eso no existe. ¿Dónde? Otras generaciones. Ni para bien ni para mal, pero son otras generaciones. Cambio. Por lo que están siempre en la universidad. ¿Y el viernes hay en la universidad? Permiso, dale, dale. ¡Gracias! 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 En Radio Nacional del Paraguay, Herramientas para Crecer en AM920, cuando son las 5 de la tarde con 31 minutos y tenemos 29 grados en la ciudad de Asunción y área metropolitana. Tenemos buenas noticias, Casa Pá. Muy buenas tardes. Arnaldo Ríos, para comentar lo mejor que ha sucedido en esta semana en San Juan de Pomuceno y también en el departamento de Casa Pá. Sí, yo me tengo que ver los puntos de la ciudad de Asunción y área metropolitana para más de la internet de Asunción y área metropolitana, que es como diría el costumbre, y cada más destacamos todo lo mejor que sucede en batería de noticia en el departamento de Casa Pá, y es un placer que podemos tomar la comunicación de esta parte del país. Y hay mucho para comentar, Arnaldo. Sí, señor Juan Carlos, y comenzamos desde ya para mantener a nuestro gobierno esperando. El pasado 24 de septiembre, en Radio Nacional de Casa Pá, en el salón de eventos de la gobernación, se realizó el taller de elaboración en el final estratégico institucional de la Gobernación de Casa Pá, estuvieron los secretarios departamentales, asistentes de la Gobernación de Casa Pá, además tuvieron el apoyo de la coordinación de control interno, es decir, la Secretaría de Planificación de la Gobernación de Casa Pá. En la ocasión, se utilizó la técnica FOA para conocer la situación actual de la entidad en la que se está planificando. El plan estratégico institucional se destina en las orientaciones y recursos de las acciones estratégicas que ha de desarrollar la Gobernación de Casa Pá durante este periodo de mandato, así de dar más respuestas a las exigencias que le impone el entorno y para lograr el fortalecimiento institucional. En otras noticias, la misma institución, la Gobernación de Casa Pá, está impulsando un plan de agroalización en el tratamiento. En ese marco, el pasado 23 de septiembre, le entregó plantines de especies nativas a las siguientes instituciones. Gracias. 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 Gracias por este recuento tan bonito de buenas noticias que nos llegan desde casa para Arnaldo Ríos Anzuategui. Un abrazo a toda tu familia y Dios mediante será hasta el próximo martes. Hasta el próximo martes. Hasta el próximo martes. Y volvemos hasta estudios aprovechamos para desear feliz cumpleaños a la señora Ana de Jesús Oviedo de la ciudad de Ipacaraí. Y toda su familia le envía su cariño y un abrazo inmenso. También muchas felicidades a la abogada Claudia Cristina Álvarez de la ciudad de Asunción. Aprovechamos también para agradecer el contacto a Julio Barrios y también María Raquel González de La Ciudad de Ñambu. Y ya están participando de su actividad. Feliz cumpleaños de parte de Filemón Gómez. Felicidades, bien de mi vida, que tu destino te brinda siempre felicidades, que un cielo hermoso de vida eterna, alegre siempre tu corazón. Y esta es la serenata que enviamos desde Radio Nacional del Paraguay a nuestros oyentes que cumplen años en la fecha. Álvaro Arrúa, estamos hablando de emprender con liderazgo y hay diferentes clases de emprendedores. ¿Cuáles puedes contarnos vos? De hecho que siempre existen, pero yo en lo personal considero que siempre existe uno. Es que el emprendedor es una persona atrevida, de repente puede ser como un loco, le dejan muchas cosas. Que le hace frente a los desafíos. Es que le hace frente a los desafíos. Es una persona cual toma la iniciativa, que toma una decisión drástica prácticamente en su accionar, en su accionar diario. Es cambiar todo. Yo tenés un nivel de vida que estabas disfrutando anteriormente, pero acá dijiste hoy, tomo la decisión de hacer esto y empieza otra carrera. Yo en lo particular siempre considero que el emprendedor, una persona atrevida, yo considero que hay una sola clase, una persona al cual toma, asume esos desafíos, toma, agarra la mochila y va encargando todos los pesares que puedan ocurrir por el camino. Sin descansar, esforzarse bastante y de hecho que ese trabajo, el esfuerzo diario que uno va haciendo, va viendo siempre los frutos. Tardo o temprano siempre va a ver el beneficio. Tardo o temprano. Va a seguir aprendiendo algo, va a seguir unirando un poco más. O sea, va a ser diferente. Y por sobre todo, tiene que manejar siempre una norma, un valor ético dentro del trabajo, porque eso es lo que va a hacer crecer el negocio en sí, el emprendimiento. Hoy en día se observa bastante eso. Hoy las redes de la comunicación se vuelven ya al instante muchas cosas. Entonces el valor ético es muy fundamental en esto de manejar siempre la ética, por sobre todo las cosas, en el trabajo y en los acuerdos y en las obligaciones que uno pueda llegar a hacer en el futuro. Y una experiencia que no podemos dejar pasar, en la que tenés muchísima trayectoria, es cuando las personas buscan esa oportunidad de empleo. Sería muy interesante que podamos compartir con los oyentes cuáles son esas virtudes que vos encontrás en las nuevas generaciones que te llegan y sobre todo, cuáles son aquellas cosas para las que tienen que llegar preparados o en las que se invierten desde las empresas justamente para entrenar esas habilidades. Claro, de hecho es que hoy en día las comunicaciones también hicieron que hayan cambiado todo, son diferentes las formas en que uno llega a hacer las contrataciones personales. Entonces las personas deben estar bien preparadas, deben llegar siempre en forma puntual en sus entrevistas laborales, deben de presentarse bien, no fallar en el acuerdo que es una persona en la cual le llegó a hacer la contratatoria misma. Entonces es así, tienen que presentarse con todas las documentaciones necesarias también y en una entrevista de trabajo es importante estar seguro de sí mismo, de cómo se va a presentar la persona en sí. Sí, porque al final lo que hoy en día cuenta, quizás muchas veces las habilidades uno lo pueda tener dentro de lo que haya tenido en el ámbito académico, pero lo que más cuenta es la habilidad de cómo va a solucionar un problema. ¿Cómo llevar eso a la práctica? Claro, cómo va a solucionar ese problema, porque al final y al cabo el mundo se mueve rápido, ¿verdad? Oye, como te decía, la comunicación de abuela, o sea, oye fallar con un cliente uno o dos minutos, eso te cuesta. Pero le regalaste bandeja a la competencia. Claro, te cuesta. Entonces la persona más que nada tiene que tener esa habilidad, pues sobre todo tienes que tener la estirpe de cocodrilo, yo digo, de repente la piel de cocodrilo. ¿Qué va es la... No, ya aguanta mi mierda, a veces la presión a ella, entonces, pero la buena presión. Yo siempre digo a mi gente... Y en nuestro mercado hay mucha presión a vos. Yo tengo entendido, creo que hay que saber manejar muchas veces la presión, Juan Carlos, ¿verdad? Está la presión de que el maltrato, algún día se sobrepasan con eso, ¿verdad? Yo creo que ese no es el camino a la ecuación. No estamos hablando de ese tipo de presión. No, no, no. Cumplir metas. Ah, ya, ya, ahí sí. Cumplimiento de objetivos, metas, ¿verdad? Llegar al compromiso de los clientes, a tiempo, ¿verdad? Ese tipo de presión existe siempre, ¿verdad? El mercado en sí te exige que vos tengas esa preparación. Te exige que vos, cuando hables con una persona, sea, donde fuese esa persona, maneje el guaraní, maneje ciertas terminologías que tenés que tener al dedillo de la punta de la lengua, ¿verdad? Pone el fin de no perder esos acuerdos, ¿verdad? Pero que existen ciertas presiones en eso siempre existen ese tipo de presión, ¿verdad? Ahora yo observo que los cambios en generaciones ya están. Estamos contratando gente nueva, otro tipo de generación. Anteriormente, los avisos de búsquedas personales generales se van en los periódicos, ¿verdad? Hoy en día ya cobre todo por las redes. Por Twitter, por Facebook, por LinkedIn. LinkedIn, LinkedIn, LinkedIn. Uno abre... Por WhatsApp. Por WhatsApp. Por grupos de WhatsApp. Y sí, por eso. O sea, abren millones de alternativas, ¿verdad? Yo siempre recomiendo a las personas a las cuales siempre me escriben, no preguntan de qué se trata primero el trabajo, sino al contrario, traten de agendar siempre en una entrevista laboral, ¿verdad? Porque a mí me llueven muchas veces propuestas de trabajo, o sea, me envían mensajes a gente que quieren trabajar y te dicen de qué se trata el trabajo, ¿verdad? Y es como un escritor, ¿verdad? Yo creo que no tenemos que perder todavía ese vínculo de las entrevistas de trabajo. Y a las personas, las recomiendo muchas veces, en excepción a las personas que están buscando recién su primer empleo, asisten a una entrevista de trabajo, lleguen a las entrevistas de trabajo, ¿verdad? De eso se aprende. Se aprende de la forma en cómo una persona lo entrevistó, qué le preguntó, qué le dijo, qué es lo que buscaba, cuál era la habilidad que buscaba. Se va encontrando con millones de oportunidades de trabajo también. Desde formas y formas de trabajo. Y esa persona va a tener mayores opciones de elegir el día, hacia dónde quiere ir, hacia dónde va a ir, quizás dónde va a ir a seguir una carrera universitaria también, ¿verdad? Porque estamos encontrando muchas personas jóvenes, entre 17, 18 años, que salen del colegio, él no sabe qué es lo que va a hacer. Y de repente le preguntamos, ¿qué carrera quiere seguir? ¿Sabe qué es lo que va a hacer? Entonces, lo primero que él dice, no, quiero aprender a trabajar. Yo quiero trabajar como para poder estudiar, solventar mis estudios, dice. ¿Entiendes? Entonces, en esas facetas, yo les recomiendo siempre a la gente joven, traten de asistir a las entrevistas laborales. Y por sobre todo, lleguen a oro. El tiempo hoy es algo que vale oro. El tiempo de esa persona que le costó en llamar, de esa persona que eligió las carpetas, eligió los currículos, que seleccionó, digamos, ese currículo, tuvo un costo. El tiempo hoy en día es un costo, pero entonces, hacer ese respeto también a la persona. Y si no va a llegar, siempre con un mensaje, un llamado o algo, avisar. Digo esto porque, en mi, en la experiencia que nos tocaba, trabajar como un talento humano, era todo un tema, ¿verdad? Era, era como si fuera que le llamábamos al candidato y después teníamos que volver, después de dos, tres horas, volver a reconfirmar si la persona iba a aparecer otra vez. Y al día siguiente le enviábamos otra vez, otro mensaje, que no se olvide que tiene que participar. La entrevista se cambia hoy en día, don Carlos. Y es lo que nosotros antes vivíamos, ¿verdad? Antes nosotros teníamos una entrevista laboral y nos vivíamos locos. Pero, ¿verdad? Era el evento. El evento era, ¿verdad? Nos preparábamos como todos, ¿verdad? Y es más, seguíamos los consejos de nuestros padres, de nuestras madres, de nuestros parientes, de cómo nosotros nos decían, cómo teníamos que estar dentro de esa entrevista de trabajo y cómo teníamos que, inclusive, persistir para tener esa fuente de trabajo, ¿verdad? Y eso, hoy más que nada, tienen que, las nuevas generaciones, creo que, tenemos que todavía, creo que, ir definiendo con eso, ¿verdad? Pero, son generaciones que van a ir, de hecho, cambiando de eso, ¿verdad? Y son estos aprendizajes, Albert, que nos llegan de tu mano. Muy agradecido por tu tiempo. Emprender con liderazgo, hemos compartido con el licenciado en administración, Albert Arruga, a quien le damos las muchas gracias. Y contarte que la ganadora de esta muchila, y también del pack, es la señora María Raquel González, con terminación 753, de la ciudad de Ñembu. Por WhatsApp, le vamos a enviar la dirección del Ministerio de Tecnologías, de Información y Comunicación, de la calle General Santos, esquina Concordia, de donde va a poder pasar a retirar sus premios. Muy agradecido, Albert, por haber compartido tus experiencias, tus conocimientos, con Herramientas para Crecer en Minutos Más. Llegan los compañeros del Resumen Nacional de Noticias. El pedido de que ahí donde estés, seas buena persona. Dios mediante, será hasta el próximo martes. Herramientas para Crecer por Radio Nacional del Parado. ¡Gracias!